Buenas noches, qué gusto saludarte por fines viernes para estar aquí en frente de ti, delante de todos ustedes. Es un placer para mí nuevamente, verdad, tener la oportunidad, gracias a Dios, pues estar aquí sanos y con toda, pues muy buena actitud, como siempre, y brindarte lo mejor para que obviamente sea de bendición este programa que vamos a tener el día de hoy, que es bien importante, por favor, corre rápidamente y avísale a todo mundo que hoy tenemos a Ingenium con nosotros y nos acompaña una vez más, pues es una persona muy importante, verdad, porque cada una de las colaboradoras de Ingenium siempre, para mí es un grato honor tenerlos por aquí y ahorita les voy a decir por qué, pero inmediatamente voy a presentar a Norma Cardona, quien es voluntaria de Ingenium y aparte es coordinadora de medios. Bienvenida, buenas noches Norma, tu micrófono, gracias. Claro, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, porque para Ingenium es un privilegio… Ahorita nos va a dar todo este… cada uno de los temas, lo vamos a abordar así en corto, vaya, para que más o menos entren en tema con nosotros, quienes Ingenium, aunque anteriormente ya habían estado con nosotros aquí, y por supuesto, y todo un tema en YouTube, puedes encontrar toda la información, porque son diferentes áreas las que se ven, pero todo eso es basado en la salud, en la salud mental de cada uno de nosotros, pero el día de hoy vamos… Yo les decía, váyase corriendo por alguien, por la familia, por los amigos, porque el tema que vamos a tener el día de hoy, sin duda alguna, pues compete a todos para estar en armonía, para tener una vida plena, y por qué elegí esta fotito que tengo aquí atrás, porque el tema que vamos a brindar es de familia, ¿verdad? Así es Norma, familia, 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 es correcto. Yo te voy a dejar con un video bien cortito, unos minutos, perdón, unos segundos nada más, ¿verdad? Unos segunditos, y corre, y ahorita vengo, y no me tardo nada, por favor, ve por tu familia, ve por tus hijos, ve por toda la… ahora sí que de los vecinos, por todo mundo, avísales que Ingenium está con nosotros, porque el tema que vamos a brindar hoy, te aseguro, te prometo, que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Ya vengo, gracias. Como quiera nuevamente, vamos a tener este… al finalizar el programa, para que te quedes por ahí, lo grabes, acuérdate que puedes entrar a YouTube, por ahí pones Viviendo en Plenitud, y si no te vas a una página de una servidora y pones Esmeralda Flores, y por ahí va a estar la liga también, se la vamos a hacer llegar también a todo el equipo y a la gran familia de Ingenium para que lo compartas. ¿Por qué te digo que te vayas por todo el mundo? Porque seguramente a uno de ustedes, a uno de nosotros, esto que nos va ahorita a extender en esta plática nuestra querida Norma, pues te aseguro que nos vamos a ver identificados de repente, ya sea por nosotros o por alguien cercanos a nosotros. ¿Por qué razón digo todo esto, Norma? Extiéndeles por favor el tema del día de hoy. Sí, claro que sí. Realmente, en ocasiones pasamos de largo con la convivencia de algunas personas, vemos por ejemplo gente indigente que va hablando sola por la calle, vemos conductores que actúan desenfrenadamente, personas que no toleran otras personas, personas dentro de, por ejemplo, en las escuelas, los niños, niños que aparentemente son diferentes a otros niños por ciertas actitudes. Entonces, en la actualidad hay un abanico de enfermedades mentales muy grande. Y realmente tenemos pocos especialistas y tenemos pocos instituciones que se dedican precisamente a ver lo que son las enfermedades mentales, precisamente porque somos muchas personas, ¿verdad? Entonces, ahorita está, gracias a Dios, está creciendo, se está volteando a ver este tema incluso en el ámbito laboral, muy importante, las empresas se están dando cuenta la gravedad de lo que puede ser una depresión dentro del ámbito laboral. Entonces, ¿qué hace Ingenium? Ingenium sale al quite precisamente en brindar educación a pacientes que sufren una enfermedad mental y a sus familias. ¿Qué tipo de enfermedades? Como bien te lo decía, es un abanico muy extenso de enfermedades, entonces nos abocamos a las enfermedades más difíciles de afrontar, ¿verdad? Muy bien. Digamos que los talleres que ustedes manejan en este caso, ¿verdad? Esto que están, este programa que están llevando a cabo ustedes de familia a familia, a mí me llamó mucho la atención y yo quiero felicitarlos realmente porque la labor que están haciendo, créanme que es de admirarse y tenemos que tener ese ojo, ¿verdad? Por ahí y saber que no podemos decir que no existen lugares, como dice Norma, que bueno, sí, en realidad hay mucho estigma acerca de la salud mental, pero hoy en día, y gracias a Dios y gracias a Ingenium, que se está viendo, pero muy, digamos, muy comprometido, ¿verdad? Con todo esto. Ustedes están bien preocupados, no nada más en este caso por el individuo, ¿verdad? Que está padeciendo esto, sino por su familia. Porque si bien, pues, cuando tenemos en casa alguien que está sufriendo alguno de estos padecimientos, ¿verdad? Dentro de la salud mental, que ahorita nos va a mencionar cuál es Norma, por decir algunos, o las enfermedades más, que más se ven, ¿verdad? Catastróficas, que llamamos. Así es, pues no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Obviamente no somos especialistas, pero sí nos tenemos que educar sobre cómo puedo tratar en casa a esa persona que está sufriendo, porque para empezar, ese es el punto, lo está sufriendo. Entonces, ¿cómo me hago yo partícipe en eso? ¿Cómo le doy el apoyo si no sé, si no me han enseñado cómo hacerlo? Entonces, ustedes se dedican afortunadamente y de verdad, yo doy gracias a Dios que existan bastantes especialistas dentro de Ingenium tan comprometidos y que se hayan unido a esta gran causa, Norma. De verdad, muy bien por ellos. Sí, así es. Desafortunadamente, cuando se presenta una enfermedad mental, esta no solo se presenta para el paciente, sino obviamente la sufre la familia y como consecuencia también la sociedad. Por supuesto. Aunque las personas que lo padecen y las familias muchas veces se sienten avergonzados, se sienten mal vistos, estigmatizados, pero no solo ellos sufren, sufrimos todos. Entonces, qué mejor que estar enterado de lo que son la salud mental y cómo cuidarla y en el caso de que ya se padece una enfermedad mental, cómo poder afrontarla tanto el paciente como la familia. Es correcto. Y en Ingenium vemos, por ejemplo, la enfermedad de esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, depresión mayor, trastorno de personalidad imítrofe, de diagnóstico dual. Esto es en el caso de una enfermedad mental más una adicción. Antes se creía que se tenía que ver por separado y no realmente se tiene que ver junto. Es que estás viviendo el trastorno y aparte una adicción. Porque se une de repente por ahí, ¿verdad? Porque sí hemos tenido algunos temas gracias a nuestros especialistas que vienen a brindarnos esta información y sabemos de ello. Y lo más importante es que, vaya, ustedes le están dando un seguimiento a todo eso. No nada más es que yo vaya con un doctor, pero también necesito cómo informo a la familia, cómo los hago, ¿verdad? Que participes a ello de una manera que sea algo interactivo entre la familia y entendernos y apoyarnos. Está muy hermoso este programa que están haciendo ustedes de familia a familia. Sí, de hecho, y ocurre que, por ejemplo, bueno, te voy a platicar. Sí. Nosotros en Ingenium, ¿cómo es que brindamos esta psicoeducación a las familias? Por medio, para familias, por medio del programa de familia a familia, donde familiares que tienen un paciente con un diagnóstico de los que nosotros manejamos, reciben una educación sobre qué es la enfermedad, por qué se presenta, cómo afrontarla, cómo yo poder ayudar a mi ser querido y, además, cómo yo, como cuidador, cuidarme, autocuidarme, que eso es algo muy importante. Así es. Tenemos, incluso después de este programa, terminan y tienen la opción de, si así lo desean, tomar un grupo de apoyo, que ellos van cuando lo necesiten, pero es una especie de grupo de doble A, donde nosotros verbalizamos, compartimos, con bastante secrecía, ¿verdad?, y respeto para el grupo. Así es. Nuestra problemática, cómo la hemos afrontado y qué ejemplos tienen nuestros compañeros, nuestras otras familias, de cómo ellos han afrontado las situaciones. Eso es por el lado de familia a familia. Así es. Por el lado de colega a colega, que nosotros respetuosamente sí llamamos a los pacientes porque ellos son colegas, porque van a convivir pacientes que sufren una enfermedad mental con otros pacientes, van a conversar sobre qué es lo que les sucede, cómo lo afrontan y, sobre todo, guiados y lineados por un programa bien estructurado de médicos, psiquiatras y psicólogos, ¿verdad?, que los van a guiar. Me llama mucho la atención esto que mencionas al inicio, cuando nosotros somos cuidadores, ¿verdad? El ser cuidador se refiere a Norma, si yo voy a darle el apoyo a esta persona que está viviendo alguna depresión y yo quiero ser voluntaria, ¿verdad?, pues bueno, la verdad es que cuando te involucras en una situación donde quieres, te gusta a lo mejor estar involucrado en situaciones de altruismo o en este caso con personas de salud mental, pues nos vemos afectados porque sufrimos, lo sufrimos, ¿verdad?, con la persona, con el familiar o con el amigo y ¿qué sucede? Yo, ¿cómo resuelvo eso? Entonces, he ahí donde ustedes apoyan al cuidador en este caso. Sí, específicamente, por ejemplo, el familiar que está como apoyo de ese paciente, sufre un desgaste al igual que otros cuidadores en otro tipo de enfermedades. Entonces, es muy pesado, la verdad, y que no hay que dejar de largo de que yo también como cuidador me tengo que cuidar. Entonces, es algo dentro de esa capacitación, que me gusta así llamarlo, esta capacitación que recibimos, hablamos sobre eso. Entonces, es un programa bastante completo. Incluso nos ofrece listado de instituciones, tanto públicas como privadas, donde podemos acceder a ya sea un médico o algún instituto donde lo pueden ver, tanto público como privado. Además, si es bueno aclarar, Ingenium no diagnostica, no medica, no da tratamiento. Lo que brindamos en Ingenium es psicoeducación. El soporte, ¿verdad? El soporte educativo. Por medio de los especialistas. Por medio de los especialistas. Es correcto. Y en este caso, bueno, el programa de familia a familia, de colega a colega, son completamente gratuitos. Ingenium se funda desde el año 2000. Esto es en base al programa que tiene NAMI, es una institución en Estados Unidos. Así es. Que ve lo que son las enfermedades mentales. Y nos ceden los derechos de réplica de estos programas, pero con la condición de que sean totalmente gratuitos. Esto es magnífico. Cuando a mí me dijeron, Esmeralda, hay que, vamos a promover, ¿verdad? Estos programas que se están dando a las familias en este soporte. Y dijeron esa palabra mágica, ya saben, gratuito. Bueno, pues bueno, de verdad que esto es un apoyo total y absoluto para la familia mexicana y pues para quien se acerque con ustedes. ¿Por qué razón? Porque si bien saben ustedes que acudir con un especialista en salud mental, pues tiene un costo, ¿verdad? Porque estamos hablando de una parte medular en nuestra vida. Y por lo tanto, ellos están muchos años de su vida dentro de los libros, ¿verdad, Gal? Que le mando un abrazo y un beso a cada uno de mis médicos, a mi hermano que es psiquiatra también, que lo admiro y lo respeto muchísimo. Y entonces, la verdad, hacen una labor extraordinaria. Es que a veces como que nos puede el tener que pagar a veces por cosas así. Pero sin embargo, ellos, créanme, que están muy comprometidos totalmente y años y años de estudio para poder nosotros sentarnos con ellos y tener esa certeza que vamos a recibir un tratamiento adecuado porque son competentes para ello. Y en este caso, el que ustedes hagan esto gratuito, imagínense cada una de las personas que van a brindar estos programas, pues son médicos certificados y muy reconocidos aquí en nuestro estado. Sí, de hecho, nosotros somos un apoyo al médico. Realmente la figura del médico de ninguna forma desaparece, sino al contrario, venimos a fortalecerla. El médico psiquiatra se apoya a nosotros como institución para poder dar apoyo a la vez a la familia y al paciente. Es importante en estos años que ya tenemos más información, que ya hablamos un poquito más abiertamente de estas situaciones, que la gente pierda el miedo a decir psiquiatra, psicólogo, si se siente mal, si siente que necesita algún apoyo, que no tenga el temor y se acerque. Ellos son profesionales, educados precisamente para ayudarnos, apoyarnos. Entonces, vamos rompiendo esos estigmas que incluso los mismos médicos cargan, no se diga, los pacientes. Es correcto. ¿Verdad? Del temor al acudir a un especialista, ¿verdad? Exacto. Es como que, ¿cómo que estás yendo con un psiquiatra? Hay mucho tabú. Sí, así es. Pero yo digo, yo siempre les he dicho, ¿verdad? Cada uno de ellos, yo creo que no tienes que tener diagnosticado nada para tú ir a sentarte y decir, pues no sé si tengo o no tengo, pero yo creo que a mí me vendría muy bien que alguien que está, que es especialista en la mente, ¿verdad? Porque otros nos dedicamos a otras cosas, pero no a eso. Entonces, pues cada quien a lo suyo. Entonces, yo digo, pues me caería muy bien, tengo mucho estrés, o a lo mejor traigo unos desajustes emocionales por ahí, y después todo eso se desemboca en otras cosas. Entonces, hay que atendernos. Sí, de hecho es muy importante lo que estás diciendo. Y, por ejemplo, en Ingenium contamos con un tercer programa, que este sí es con costo, pero son costos muy accesibles, que es de Alianza, una alianza por la salud mental, en el cual nosotros, por ejemplo, nos acercamos a empresas, a colegios, por ejemplo, a instituciones religiosas. Ingenium no profesa ninguna religión, no le interesa qué posición social o económica tengas, todas las personas son recibidas y por igual. En este caso, por ejemplo, te comentaba que vamos a escuelas, porque para nosotros es bien importante tener concientizados tanto a padres de familia como a maestros, porque son en edades tempranas de la adolescencia, incluso a veces antes, donde ya empiezan a aparecer los focos rojos de alerta de una posible enfermedad mental. Incluso podemos hablar que hay trastornos en la infancia, que si no son tratados adecuadamente y a tiempo, pueden degenerar en una enfermedad mental grave. Por supuesto. Eso es algo tan importante lo que está mencionando ahora mismo, Norma. Yo me preguntaba un poco atrás y yo decía, ¿por qué razón no hay un apoyo en las escuelas, en las instituciones privadas y públicas, por igual, para nuestros niños? Porque si bien cuando ellos llegan a una etapa de secundaria y que ya están arrastrando por ahí algunas cosas, desde que están en el kinder, desde que están en la primaria, como que el maestro, si bien está capacitado, pues para ser en su área perfectamente, pero en esa otra área, que es todo lo que se refiere a nuestra salud mental, pues no lo están definitivamente, porque ellos no son especialistas en ese tema. Entonces, no significa que no puedan obtener ellos por ahí la información adecuada y oportuna para guiar a los niños y para decirle al padre de familia, observo esta situación, porque en los tiempos de nosotras, las que ya tenemos veintitantos, treintas, ¿qué sucedía, Norma? Pues definitivamente el niño, no, a él sácalo porque es muy agresivo y hay que expulsarlo y hay que hacer esto y el niño trae un antecedente de violencia en casa probablemente o algún abuso sexual, por supuesto, ¿verdad?, que podría estar pasando por ahí y lo va a repercutir en su conducta, en su estado emocional y psicológico y los padres no se dan cuenta y el maestro menos, eso pasaba en otros tiempos, hoy en día ya no tiene que pasar eso. Sí, así es, gracias a Dios muchos colegios, empezando por colegios y esperemos próximamente también lo que es Secretario de Educación, por favor, volteen, están volteando a ver esta situación donde la salud mental debe de verse en forma integral y sobre todo en edades tempranas que podamos facilitar una proyección de mejor, de mejor calidad de vida, eso es muy importante y realmente cuando el maestro recibe una adecuada capacitación es para ellos más sencillo poder... Sin duda. Poder... Sobrellevar. Sí, identificar aquellos chicos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ni los maestros ni nosotros somos especialistas, sino que lo que vamos a hacer es ya tenemos identificados o incluso las mamás después de acudir a nuestras conferencias ya tomaron nota, se está presentando alguna situación que a vista de ella merita, entonces sabe que puede contar con un especialista y el especialista definirá si es algo pasajero, si es algo conductual o si requiere un tratamiento mayor y estamos a tiempo de iniciarlo. Entonces, no debemos de tener miedo, sino que realmente abocarnos en lugar de preocuparnos es ocuparnos. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y fíjate que yo creo que esto que están haciendo ustedes, ya tener esto constantemente, llevar a cabo programas, talleres, pues creas una conciencia diferente en la sociedad, ¿verdad? Empezamos ya a quitar en un grado mayor ese temor poco a poco porque, bueno, ¿qué es el temor? Pues lo desconocido. Entonces, cuando tú desconoces algo, pues muchas veces te da inseguridad. Será bueno ir a, no sé, me están invitando a la escuela, en el colegio, van a dar una plática, pero salud mental, pues yo no tengo ninguno de esos padecimientos, se me hace algo muy agresivo. Pues yo creo que sí es necesario, ¿verdad? Abrir ese panorama, los padres de familia, tenemos esa responsabilidad muy grande, porque si bien tu hijo no lo está padeciendo ahora mismo, pero se llama prevención, estamos haciendo todo esto para la prevención y una información oportuna, que eso es lo que hace Viviendo en Plenitud, gracias a todas estas personas tan valiosas que vienen a brindarnos pues esta oportunidad, ¿verdad? de recibir todo esto y es lo que están haciendo ahora mismo en las escuelas, una prevención. Exactamente y realmente toda educación vale, vale mucho y en especial ahora, si estamos hablando de salud mental, es tener este conocimiento y como el seguro, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Sí, por supuesto. Entonces, también brindamos conferencias abiertas al público en general para que poco a poco vayan conociendo, sepan de qué son las enfermedades mentales y también muy importante, si ustedes ya cuentan con su salud mental, cuídenla porque en la actualidad y con el estrés y con las malas hábitos que tenemos, realmente estamos dando guerra incluso a nuestra misma salud mental. Es correcto, Norma, día a día estamos ahora sí que en ese tabulador, ¿verdad? donde nos equilibramos emocionalmente pero siempre pasa algo con el hijo, el hijo adolescente y la mamá ya se estresó y es que mi hijo esto se me hace que anda en drogas, se me hace que trae esto, se me hace que trae malas compañías, te deprime, viene la violencia en casa y vienen muchas cosas, ¿verdad? por mencionar algo muy general pero es eso y muchas cosas otras en la vida diaria, el estrés hoy en día está pues de verdad que en un nivel altísimo si no es que nos podemos atender por ahí en una plática que nos hagan entender cosas que a lo mejor les damos demasiada importancia y olvidamos otras que son de mayor valor que es nuestra salud mental, nuestra salud emocional, tenemos que estar equilibrados por ahí, ¿verdad? y los que pues por ahí les gusta también estar equilibrados en su parte espiritual pues también es muy válido, yo soy mucho de pensar que no es una religión lo que nos hace estar en paz y en plenitud sino tener una espiritualidad clara y certera, yo creo que eso es lo que nos hace sentir perfectamente pues en paz, ¿verdad? es algo que yo creo que todos anhelamos cada día, Norma, tener esa paz y para tenerla cuando tenemos por ahí alguna cosita que nos está perturbando pues hay que acudir con las personas que Dios les dio toda esa sabiduría, yo le digo a mi hermano David Flores que es el psiquiatra ya no volaredo y le digo, David, de verdad que yo admiro mucho eso porque imagínense cada una de las personas que ellos ven, ¿verdad? Entonces, el cómo se comprometen con las personas y es, pues es que yo me siento a platicar con mi hermano y no terminas, ¿verdad? Ahorita no lo he visto de hecho, pero es como que dices si quiero una plática gratis con un buen psiquiatra pues voy y busco a mi hermano pero si no, obviamente aquí hay muchos especialistas excelentes, de verdad y a mí me da mucho gusto participar con ustedes, con Ingenium que son bienvenidos siempre para brindarles a ustedes esta valiosa información, yo quiero poner por aquí este flyer, si no como quiera, ahorita lo va a poner por ahí nuestro compañero de familia, familia, porque es pronto, ya es el 2 de septiembre, Norma. Sí, esos son el cierre de inscripciones, ¿cómo pueden, si usted o un familiar tiene un diagnóstico de los que puede ver en pantalla que mencionamos hace un momento como lo que es esquizofrenia, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de depresión mayor, diagnóstico dual, trastorno de personalidad, fronterizo, trastorno de estrés postraumático, acuda a nosotros, las personas que atienden las llamadas si es su deseo comunicarse por teléfono, ¿ahí está el número? Sí, están los números y son personas completamente capacitadas, es confidencial su llamada, así que no tenga ninguna preocupación de que al hacer la llamada que tenga la confianza, que son personas serias y respetan, ¿verdad? tu privacidad, el número es 80 40 94 18 y 19, ahí está apareciendo, muchas gracias Carlos, 80 40 94 18 y 19 y también puedes escribir por ahí está el correo, tienen su página de Ingenium, también aparece por ahí, y si quieren alguna, hablar directamente con alguien, Norma, ¿con quién se pueden dirigir? de hecho, en la oficina hay personas en esos teléfonos que los van a atender directamente, nada más les tienen que comentar que se quieren inscribir ya sea familia a familia o de colega a colega, dentro de, y hasta el 2 de septiembre tenemos fecha de cierre, así que en el caso de familia a familia, en el caso de colega a colega, estamos hablando de que el cierre de inscripción será el 16 de septiembre, ¿qué requisitos se están pidiendo para, para entrar? Bueno, el requisito es que precisamente cuenten con un diagnóstico, que ya tengan un diagnóstico previo, exactamente, en el caso de familia a familia que tenga el diagnóstico de su familiar o de su ser querido, porque puede ser que a lo mejor este, la persona no tenga más que a una amiga, porque realmente no tiene familia, pero esta amiga es muy cercana a ella, no se preocupe, puede también acudir, ¿verdad? Así es. Que también se encuentre, sí, perdón. Perdóname, bueno, una pregunta en esto que estás mencionando, si yo estoy interesada porque me siento que tengo crisis de pánico o depresión, pero no he sido diagnosticada, sino que creo tener esto, me han dicho que acuda con un especialista, ¿qué puedo hacer, Norma? Yo quisiera ir a este programa que están ofreciendo para tener una familia pues más integral y siento que a veces no sé, me pongo muy violenta con mis hijos o a veces tengo un estado de ánimo bueno, otro malo, dicen que soy bipolar, entonces, ¿qué sucede? No hay como un diagnóstico de un especialista en la salud, ¿cómo le puedo hacer si yo si quiero acudir a esto, tomar este curso, este taller, ¿cómo le hago? Ok, muy bien. Esos cursos están diseñados precisamente para familiares de una persona ya diagnosticada, por lo tanto, se mantiene la confidencialidad, el ámbito de respeto y de compartir esas experiencias, entonces, por lo mismo, no puede entrar personas que no estén en esa situación, pero, ¿qué puede hacer si dice, yo tengo cierta inquietud, quisiera tratarme o quisiera tratar a mi ser querido, no tengo el diagnóstico? Bueno, en Ingenium, si ustedes se suben a la página, pueden entrar y hay un listado de especialistas que por ahí también están anunciándose. Es maravilloso, claro. Pueden, incluso nosotros tenemos membresías, es a partir de 350 pesos que ustedes pueden adquirir. Muy accesible, de verdad. Una membresía, con esta membresía ustedes pueden obtener consultas a bajo costo, consultas con descuento, pueden incluso, estamos hablando hasta de restaurante, o sea, no paran los beneficios con estas membresías, ¿verdad? Pueden ustedes, ven el listado de todos los restaurantes a los cuales ustedes pueden acudir y que se les hacen descuento incluso por mesa, no por personas, sino por mesa, entonces, hay muchos beneficios, incluso las personas que ya están diagnosticadas, están sujetas a un medicamento, hay proveedores que están suscritos en convenio para que se ofrezcan descuentos incluso de dos por uno para el medicamento porque, como bien sabrás, estas enfermedades desafortunadamente son enfermedades muy caras porque es los especialistas, el medicamento, el seguimiento, entonces, pero le dan un buen soporte, ¿verdad? Sí, tenemos muchos beneficios, entonces, incluso dentro de nuestra página pueden encontrar artículos de interés que hablen acerca de la depresión, que hablen acerca de trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, entonces, poco a poco ustedes irse sumergiendo en estos temas y además de las conferencias que damos y de los talleres de Construyendo en Salud Mental, por ejemplo, gracias a Dios, actualmente, con mucho éxito, tenemos estos talleres que incluso van, acuden los especialistas porque son talleres de alto nivel, muy, muy accesibles además y se pueden estar informando de forma teórica y práctica porque Ingenium tiene lo más actualizado en información de salud mental. Es correcto, Norma, sin duda alguna tienes que participar, te vamos a hacer llegar como quieran la liga toda esta información que necesitas, y de verdad mi reconocimiento para cada uno de los especialistas que se hacen parte de este gran proyecto que ya es una realidad porque en el programa anterior que tuvimos Ingenium también de invitado pues nos platicaron más o menos ahí la historia y es muy interesante cómo surge todo esto y cómo se van haciendo de todos los colaboradores y eso es maravilloso. De hecho, Norma pues bueno es una podría decir que es un testimonio verdad y eso es algo muy importante por eso ella es ahora mismo voluntaria de Ingenium y también tiene su historia porque también eres familiar verdad de un paciente de un paciente sí es importante comentarles que en Ingenium la mayoría si no es que todos son voluntarios porque somos familias de un paciente así es o bien somos el paciente verdad en este caso fue precisamente en quinto de primaria que me habla una maestra y me dice señora necesito que venga sí está muy bien acudo y me dice señora hay problemas en casa si hay discusiones no me molesté es algo que le recomiendo a las señoras permítanles a los maestros ser partícipes de la educación de sus hijos si tomen a bien lo que les digan las maestras verdad más bien abocarnos a ver las soluciones qué es lo que está sucediendo entonces este le comento que no pero que voy a checar pero que qué es lo que pasó porque me había hablado verdad me comenta no pues es que estábamos este tranquilamente tomando un dictado y de repente su hijo se levanta y empieza a decir ya déjenme no lo soporto es una actitud muy este anormal verdad entonces este no supimos cómo manejarla lo saqué del salón este y bueno pues necesito que usted cheque esa situación porque realmente no sé qué está pasando y no no sé cómo manejarla y yo me fui muchos años atrás diciendo que eso pasaba en nuestros tiempos de que los maestros no tenían la capacitación y pues expulsan al niño lo suspenden lo aíslan verdad entonces eso sufre el niño el menor en ese tiempo pero sin embargo a ti te sucede con tu hijo verdad me sucedió te sucedió con tu hijo cuando estaba pequeño y entonces tú hiciste una conciencia sobre esa situación y decidiste formar parte de esto no ahí lo que busqué fue ayuda primeramente yo no sabía absolutamente nada de enfermedades mentales no sabía qué le aquejaba a mi hijo qué era lo que me mortificaba más porque cuando sabes es varicela pues ya sabes cómo se trata si ya sabes que es una gripa pues ya sabes cómo lo puedes ayudar y que hasta remedios caseros puedes aplicar pero cuando no sabes por dónde viene el enemigo por así decirlo cómo le haces y empieza la angustia y empieza la ansiedad y qué voy a hacer y cómo lo ayudo y qué estaremos haciendo mal y qué corregimos a informar entonces me empiezo a informar bueno sabes que hay que llevarlo al psicólogo para hay que confirmar si hay algo ahí que esté pasando ok muy bien encuentro una institución lo empiezan a meter en un grupo una terapia grupal pasan ocho meses hay que decir que es largo el cuando el proceso el proceso para llegar a un diagnóstico es importante que lo sepan a mí me encantaría que Norma nos platicara todo verdad esto a mí me interesaba que supieran que ella es voluntaria el tiempo pues ya nos está llamando verdad que ya ya es tiempo de despedir nuestro programa pero sin duda creo yo Norma que fue la mejor decisión que tomaste para tu hijo hasta el día de hoy exacto mi hijo gracias a Dios se encuentra muy bien y nosotros como familia también porque ya estamos informadas están informados y eso es lo que hace Ingenium sobre todo en estos talleres tan maravillosos de familia para tener una familia integral y pues en plenitud yo quiero darte las gracias darles las gracias a la familia Ingenium por hacernos partícipe en esta valiosa pues ahora sí aportación que podemos hacer verdad con nuestro granito de arena siempre bienvenidos a viviendo en plenitud por supuesto darle las gracias a mis patrocinadores Susi Stilista como siempre Makelli muchas gracias por estar siempre presente y ser parte de este gran propósito de viviendo en plenitud y a ustedes darles las gracias por habernos acompañado recuerda que puedes encontrar nuestra liga en YouTube y pues estar pendiente de cada uno de nuestros programas muchísimas gracias bendiciones excelente fin de semana ya es viernes y pues a disfrutar los tuyos los amo gracias por todo muchísimas gracias buenas noches que estén bien suscríbete 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 de lo bueno poco carta robada será de ahora en adelante solo los lunes y los viernes los lunes con la visión general universal que usted necesita para comprender los acontecimientos de la semana anterior y los que muy probablemente van a ocurrir en la semana siguiente y los viernes en un debate de muy alto nivel entre un servidor José Daniel Corrego y Alejandro David está discutiendo con mucha pasión los eventos de mayor importancia para nuestro estado nuestro país y para la humanidad recuerde lunes y viernes carta robada a las 12 del mediodía mismo horario aquí en elregio.com hola soy su amiga Vianel Elizondo de su programa Contacto Vallenato y los espero todos los miércoles a las 6 de la tarde donde tendremos entrevistas videos música en vivo y todo lo relacionado con el género Vallenato no se lo pueden perder por www.regiovivo.com los espero hola soy Irasema Treviño y te invito todos los sábados a las 9 de la noche a que nos sintonices en este tu programa Danzando de Noche donde hablaremos de danza música arte y cultura tendremos artistas invitados videos y mucho más aquí por regiovivo.com te espero no fales Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos abocamos a las enfermedades más difíciles de afrontar, ¿verdad? Muy bien. Digamos que los talleres que ustedes manejan y en este caso, ¿verdad? Esto que están, este programa que están llevando a cabo ustedes de familia a familia, a mí me llamó mucho la atención y yo quiero felicitarlos realmente porque la labor que están haciendo, esto, créanme que es de admirarse y tenemos que tener ese ojo, ¿verdad? Y tenemos que tener ese ojo, ¿verdad? Por ahí y saber que no podemos decir que no existen lugares, como dice Norma, que bueno, sí, en realidad hay mucho estigma acerca de la salud mental, pero hoy en día y gracias a Dios y gracias a Ingenium que se está viendo, pero muy, digamos, muy comprometido, ¿verdad? Con todo esto. Ustedes están bien preocupados, no nada más en este caso por el individuo, ¿verdad? Que está padeciendo esto, sino por su familia, porque si bien, pues, cuando tenemos en casa alguien que está sufriendo alguna de estos padecimientos, ¿verdad? Dentro de la salud mental, que ahorita nos va a mencionar cuál es Norma, por decir algunos, o las enfermedades que más se ven, ¿verdad? Catastróficas que llamamos. Así es, pues no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Obviamente no somos especialistas, pero sí nos tenemos que educar sobre cómo puedo tratar en casa a esa persona que está sufriendo porque para empezar ese es el punto, lo está sufriendo. Entonces, ¿cómo me hago yo partícipe en eso? ¿Cómo le doy el apoyo si no sé, si no me han enseñado cómo hacerlo? Entonces, ustedes se dedican afortunadamente y de verdad, yo doy gracias a Dios que existan bastantes especialistas dentro de Ingenium tan comprometidos y que se hayan unido a esta gran causa, Norma. De verdad, muy bien por ellos. Sí, así es. Desafortunadamente, cuando se presenta una enfermedad mental, esta no solo se presenta para el paciente, sino obviamente la sufre la familia y como consecuencia también la sociedad. Por supuesto. Aunque las personas que lo padecen y las familias muchas veces se sienten avergonzados, se sienten mal vistos, estigmatizados, pero no solo ellos sufren, sufrimos todos. Entonces, qué mejor que estar enterado de lo que son la salud mental y cómo cuidarla y en el caso de que ya se padece una enfermedad mental, cómo poder afrontarla tanto el paciente como la familia. Es correcto. Y en Ingenium vemos, por ejemplo, la enfermedad de esquizofrenia, bipolaridad. Buenas noches, qué gusto saludarte. Por fin es viernes para estar aquí en frente de ti, delante de todos ustedes. Es un placer para mí nuevamente, ¿verdad? Tener la oportunidad, gracias a Dios, pues estar aquí sanos y con toda, pues muy buena actitud, como siempre, y brindarte lo mejor para que obviamente sea de bendición este programa que vamos a tener el día de hoy, que es bien importante. Por favor, corre rápidamente y avísale a todo mundo que hoy tenemos a Ingenium con nosotros y nos acompaña una vez más. Pues es una persona muy importante, ¿verdad? porque cada una de las colaboradoras de Ingenium siempre, para mí es un grato honor tenerlos por aquí y ahorita les voy a decir por qué, pero inmediatamente voy a presentar a Norma Cardona, quien es voluntaria de Ingenium y aparte es coordinadora de medios. Bienvenida, buenas noches Norma. Tu micrófono. Gracias. Claro, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, porque para Ingenium es un privilegio... Ahorita nos va a dar todo este... Cada uno de los temas los vamos a abordar así en corto, vaya, para que más o menos entren en tema con nosotros quienes Ingenium, aunque anteriormente ya habían estado con nosotros aquí, por supuesto, y todo un tema en YouTube, puedes encontrar toda la información porque son diferentes áreas las que se ven, ¿verdad? Pero todo eso es basado en la salud, ¿verdad? En la salud mental de cada uno de nosotros.